El incumplimiento de los acuerdos entre el barrio San Juanito II, sector Altamira, y la Alcaldía Municipal de Zipaquirá para iniciar los proyectos de mejoramiento de vías ha causado descontento entre la comunidad, ya que no se ha iniciado ni con la primera etapa de este proyecto. Sí, señor periodista, hemos hecho reuniones con el señor alcalde, el doctor Marco Tulio Sánchez Gómez, y hemos llegado a unos acuerdos. El día 20 de enero del 2014 hicimos una reunión en la oficina de él. Llegamos a esos acuerdos de que él iba a pavimentar, se iniciaban las obras el día 20 de enero. En esa fecha no se hizo ese trabajo. Tuvimos una reunión también en la cancha de teo del señor Javier Molina, donde llegamos a ese acuerdo también, que se iba el nuevo proyecto para pavimentar las vías el 20 de marzo. Hoy estamos a 17 de julio y no se han concluido esas vías. ¿Lo que es la vía? La 14, con Traversal Tercera, está demasiado destrozada esa vía. La vía 16, al bajar a la capilla de Saguanito, ya uno no puede ni bajar a pie. Estamos aquí en la calle 17, aquí está la capilla de Susobrero. También otra vía que está demasiado destrozada, las losas están demasiado destrozadas. Entonces, siempre en las reuniones que hemos estado con el señor alcalde, él me dice, presidente, yo le voy a mandar para pavimentar esas vías. Pero en el momento no hemos recibido ninguna contestación. Entonces yo le pido con el mayor respeto, que yo sé que el señor alcalde me está escuchando, o me va a escuchar, o me va a ir por este canal, de que usted se acuerde de las partes altas, se acuerde de la comunidad de las partes altas. Porque en todo momento dicen que no hay plata para la pavimentación de estas vías. Yo sé que sí podemos recoger un poco recursos, porque si hay plata, para el asunto de la pavimentación de los andeles, de la unicidad para acá, todo eso de lo que es la 15, si hay plata para eso, y en otras vías, ¿por qué en estos sectores, en las partes altas, no hay plata para estos proyectos? Entonces, yo creo, señor alcalde, que vuelvo y le repito, de que con el mayor respeto que usted merece, y lo ha merecido, y usted es una persona en que nos desea colaborarnos, y siguemos este proyecto. Era para las tres vías, lo que se trata. La calle 14, contravesar segunda. Calle 14, calle 16, contravesar segunda. Calle 14, contravesar tercera. Y la calle 17, que es donde estamos aquí, con las cámaras. ¿Y era una pavimentación el proyecto que les habían prometido a ustedes, o una placa huella? Pavimentación. Presidente, ya después de que les incumplieron esta promesa, cuáles son las acciones que ustedes van, usted como presidente de Junta de Acción Comunal, y también en el resto de la comunidad que sea afectada por el mal estado de las vías, ¿qué acción van a tomar para hacer cumplir este proyecto? Pues nosotros estábamos pensando con mi comunidad de presentarle nuevamente este proyecto al señor alcalde. O en otras partes, si nos toca ir a Bogotá a presentar a servicios públicos, o nos toca ir a ver cómo se nos reciben en el Congreso. Tenemos un representante de la cámara que se llama el doctor José Caicedo, y también tenemos otro representante también que él sacó votación de aquí, de Zipaquirá. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir con estos señores representantes para que él nos colaboren también? ¿Ellos en algún momento cuando estaban en campaña vinieron también a hacer promesas para la pavimentación de estos barrios? Sí, ellos nos hicieron promesas, que nos iban a apoyar, que nos iban a ayudar. También los señores concejales, ellos cuando ya van a hacer la campaña, vienen a los barrios de las partes altas, a decirnos, miren, nosotros les vamos a apoyar, los vamos a ayudar. Voten por nosotros, que nosotros sí, en este periodo les vamos a ayudar. Y en ningún momento hemos recibido ningún apoyo de ningún concejal. Aquí, en Samaria, vive el señor concejal, que hoy en día es el presidente del consejo, pero no ha tenido ninguna medida. Luis Adolfo Carrión. Luis Adolfo Carrión. Él no ha tomado ninguna medida de estas partes altas. Como presidente del consejo, debía reunir a estas varias partes altas y presentar estos proyectos, colaborarnos. Ahora también hay otro señor que es concejal, que ya va a salir pensionado, que lo nombro muy claramente, que es el señor Nicolás Muragón. Él dice que ayuda a las partes altas, pero es una gran mentira, él no colabora con nada. Entonces, ahí estamos. Vamos a pasar en nuevos momentos, vamos a revisar las vías, cómo está, y le vamos a presentar eso al señor alcalde, para que el señor alcalde tome cartas en estos. Porque estos, reuniones y reuniones, y siempre nos dicen, ya está el proyecto. También le pasó un proyecto para el arreglo del salón comunal. Y este es el momento que no se ha metido en mano. Me llamaron hace más de un mes, de que el proyecto ya estaba, que ya se iba a hacer el trabajo. Y este es el momento que hemos recibido ninguna contestación de nada. Sí, tuvimos una reunión aquí en las canchas de tejos del señor Javier Molina. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio? Y la respuesta que nos dio el señor alcalde, que sí iba a pavimentar esas vías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proyecto que tenemos radicado desde el 31 de diciembre del 2012 es terminación del proyecto de la subestación de policía, pavimentación de las tres vías, la cubierta del polioportivo, cámaras, alarmas comunitarias, noten el cerramiento del jardín. Sí, yo lo doy gracias al señor alcalde por haberme entregado ese cerramiento del jardín. Sí, en eso sí estoy contento y mi comunidad está contenta porque de ahí han nacido muchas que no hemos tenido mucha inseguridad. También le pido el favor, señor alcalde, usted como mandatario de la policía, que le pongamos más mano fuerte a estas partes altas, señor alcalde. Yo he tenido reuniones ya, tuve reuniones el sábado pasado con mi coronel Fernández y él me recibió muy bien, hablamos con él, me mandó unas patrullas. En estos momentos ha venido, ha venido la policía actuando muy bien y creo que no se vaya, no dejamos caer nuevamente esta seguridad que tenemos. Entonces, señor alcalde, por favor, mírenos y pónganse la mano en el pecho y ayúdenos en nuestras partes altas. Muchas gracias. 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 Gracias.